Ponte atento Se aproxima el momento Se aproxima el momento El juego para el resto Para liberar tus emociones Que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuadros Oh yeah baby Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó Ya llegan Ya llegan Han llegado a este lugar Para pegar sus ondas auditivas En todo mundo Con un ambiente de lujo Scooby-Doo 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 Prepárate DJ Copa DJ Pat Boy Y DJ Chemo Y DJ Chemo Están dirigidos a la cripta Piso Worldwide Todas las mujeres por las manos pa' arriba Todas las mujeres por las manos pa' arriba Dura, dura, dura Porque tú te ves bien Tatura, mamacita Te fuiste de nivel Ellos juntos son Sonido, la leyenda Sonido, la leyenda de Tierra Caliente Desde Michoacán hasta Atlanta Los meros, meros de la mezcla Sonido, la leyenda de Tierra Caliente